¿Cuándo serás mi cuando? ¿Cuándo podré en mí cuando nacer morir? ¿Dónde hallaré mi donde? ¿Podré en mí donde crecer? Siempre vendrás y siempre te irás Y siempre me alcanzarás Siempre vendrás y siempre te irás Y siempre me alcanzarás Pronto será, muy pronto Verás muy pronto caer y subir Tonto será, muy tonto Que tanto canto pa' mí decir Siempre seré y siempre tendré Y siempre no sé por qué Siempre seré y siempre tendré Y siempre no sé por qué ¡Gracias! ¿Cuándo serás mi cuando? ¿Cuándo podré en mí cuando nacer morir? ¿Dónde hallaré mi donde? ¿Podré en mí donde crecer vivir? ¿Ahora sí? Siempre seré y siempre tendré Y siempre no sé por qué ¿Cuándo serás mi cuando? ¿Cuándo podré en mí cuando? ¿Serás mi cuando? ¿Podré en mí cuando? ¿Serás mi cuando? ¿Podré en mí cuando? ¿Serás mi cuando? ¿Podré en mí? Gracias por ver el video.